Seguimos a seguir ubicándose y ya en breves instantes. Muy bien, se pueden quedar unas en el lado, en la parte baja de la plataforma, así todas lucimos y todas nos vamos a ver en la fotografía. Exactamente. Muy bien. Jutiapa, dice acá abajo. Muy bien. Ahora sí, esta es la fotografía para todos ustedes. Este es el momento en el que ellas sonríen. En el que cada una de ellas posan para las cámaras, cada uno de los departamentos de Guatemala, nuestra reina de fraternidad y también. Esta noche estamos con las fotografías oficiales para que todos los medios y bueno, ya en este instante se van a estar subiendo al Facebook, al Instagram y ya van a estar viendo a las 22 representantes. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales. Gracias.